Buenas noches, distinguidos miembros de la mesa. La mesa es para la Academia Nacional de Ciencias, una vocación muy importante. Él está esta noche para rendir homenaje al doctor Kain y que se haga presente, sobre todo, no solamente la Academia Nacional de Ciencias, sino también la Universidad Cayetano Heredia. La Academia Nacional de Ciencias fue creada en el año 1938. Este año está cumpliendo 80 años de vida y reúne profesionales de diferentes áreas, entre ellos astronomía, ciencias agrarias, de la tierra, de la vida, de los materiales, ciencias exactas y también ciencias sociales. Entre los fines de la Academia cabe destacar el promover el desarrollo de la ciencia, crear el conocimiento en beneficio para nuestra sociedad, fomentar la excelencia en la enseñanza de estudios superiores, sobre todo, apoyar proyectos de investigación, promoviendo sobre todo la coordinación, no solamente dentro del país, sino también con científicos de otros lugares. Y, por supuesto, auspiciar publicaciones que van colectando el resultado de la producción peruana en la ciencia. En esta noche, estamos reunidos para llevar a cabo la ceremonia de reconocimiento del doctor Kyle Stindler, de la Universidad de Emory, profesor de la Rolis School of Public Health. Vamos a tener, además, como otra parte de esta ceremonia, la incorporación como académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias y el nombramiento de profesor honorario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Voy a dar lectura a un brevísimo resumen del currículum del doctor Kyle Stindler. Es muy pequeño, pero todos los aquí presentes conocen la enorme valía de su trabajo. El doctor Stindler es epidemiólogo y estadístico que ha trabajado extensamente en exposiciones ambientales y ocupacionales. Actualmente, es profesor en el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública Rollins, que es parte de la Universidad Emory en Atlanta, Estados Unidos. Después de una carrera de 20 años en los centros de control de enfermedad, donde realizó estudios de epidemiología ocupacional, llega a la Universidad de Emory en el año 2002. Y allí ha estado realizando estudios ambientales y ocupacionales a nivel global. Ha publicado 120 artículos como primer autor y ha editado dos libros de texto. Ha trabajado en América Latina durante más de 15 años, especialmente en el Perú y Chile, investigando y capacitando a otros investigadores. Actualmente, es uno de los investigadores principales del proyecto GeoHealth Hub y financiado por el NIH y Fogarty International, el cual tiene como objetivo crear centros colaborativos de investigación y capacitación en países de América Latina, Asia del Este y África. Perú es uno de estos centros y los proyectos en el país están basados en la Universidad Cayetano Heredia, bajo el liderazgo del colaborador principal, profesor doctor Gustavo González Rengivo. Continuando con el programa, vamos a proceder con la entrega de diploma e incorporación de medalla a la Academia Nacional de Ciencias del doctor Kyle Stinn. De manos del presidente de la Academia Nacional de Ciencias, doctor Abraham Baisberg. Es un placer, he incorporado a nuestra Academia, este es el diploma de reconocimiento como miembro correspondiente de la Academia. Y esta, no quiero ponerlo al revés, es la medalla correspondiente. Muchas gracias. Gracias. Puede ser un gran honor recibir esta medalla y estar recibido en la Academia Nacional de Ciencias, pero voy a hablar más rápido y creo que... Sí, ahora. Es el momento entonces de escuchar el discurso de incorporación, los desafíos principales de salud ambiental en el Perú, por el doctor Kyle Stinnland, profesor del Rollins School of Public Health. Bueno, gracias. Tengo... A ver si funciona. Entonces voy a tratar de hablar en español, pero de vez en cuando tengo dificultades, pero yo creo que mis colegas han amablemente traducido los estudios positivos, así que vamos a seguir los... Bueno, nota biográfica. En el pasado lejano, en mi juventud, que era hace mucho tiempo, yo era historiador, viví dos años en Chile, recibí un doctorado en Historia con una tesis sobre la Reforma Agraria Bajo Allende. Así aprendí a hablar español más o menos. Pero después me di cuenta que la historia es una carrera difícil y por lo tanto me dediqué a la epidemiología, que es algo más fácil. Entonces, ahora soy epidemiólogo, y la epidemiología, una mezcla extraña entre la medicina y la estadística, trata de descubrir las causas de enfermedades a través de estudios que pueden ser observacionales o estudios de intervención con aleatorización de la exposición o tratamiento. Mi enfoque es en las exposiciones ambientales y ocupacionales. He estado trabajando en Perú y Chile desde el año 2004 o quizás 2003. Hay una controversia. Y en 2016 conseguimos, en colaboración con el doctor González, que está aquí presente, de la Caetana Redia, fondos del NIH Fogarty para crear un centro colaborativo de investigación y entrenamiento en la salud ambiental, que se llama GeoHealth Hub. Este centro está basado en Lima y tiene lazos en Ecuador, Bolivia y Chile. Estamos llevando a cabo varias investigaciones, las cuales corresponden a los desafíos principales de la salud ambiental en la región, y las cuales voy a describir en esta presentación. Este es nuestro website. Ustedes pueden consultarlo si quieren. Y, bueno. El centro está llevando a cabo programas de entrenamiento, incluyendo una clase anual de una semana aquí en Lima sobre la salud ambiental y la epidemiología que estamos presentando esta semana en esta sala. Entonces, además estamos llevando a cabo varias investigaciones, las cuales responden a los desafíos principales de la salud ambiental en la región, y cuáles voy a describir en esta presentación. Entonces, en cuanto a la clase de entrenamiento, aquí tenemos muchas personas que están allí involucrados. Ahí está Vilma y Gustavo, ha sido un poco ausente, pero esperamos mañana que participe, y Lucy, un equipo muy bueno. Ya, entonces, desafíos. Aquí destaco cuatro, pero claro que hay muchos. La contaminación del aire en exteriores, del aire dentro del hogar, y cambio climático y arsénico en el agua. En cuanto a contaminación de exteriores o ambiental, la contaminación del aire ha sido vinculada a enfermedades cardiorespiratorias y eventos adversos en el embarazo. En el mundo entero, se estima que la partícula fina ambiental 2.5 es responsable de 4 millones de muertes, 13% total de las muertes atribuidas a factores de riesgo en 2016, y responsable del 10% de los años de vida ajustada por la discapacidad. Ocupa el séptimo lugar entre los años de vida ajustado de todos los factores de riesgo. Y ese es un producto del grupo en Seattle que estima el peso, la importancia de distintos factores de riesgo en el mundo, incluido también dentro de cada país. Seguramente hay estimaciones para Perú específicamente. Uh-oh, ¿qué hago? ¿Qué? ¿No? Ah, sí. Lima es una de las ciudades grandes en Latinoamérica con más contaminación ambiental, según el OMS, en su estatus de 2014. Y aquí están los niveles de PM2.5, que son las partículas pequeñas, ¿no? Menor de 2.5 micrones en diámetro, que son las partículas que penetran los pulmones y por lo tanto son las más peligrosas. Entonces, estamos enfocados en PM2.5. Y esos son los niveles en Lima medidos por DGESA durante la primera década. Es un promedio anual en Lima. Y se nota que ha sido muy alto, 50. Y comparado con esto es la ECA, es recomendado, yo creo, que aquí en Perú, 25. Entonces, está más o menos llegando aquí en los años más recién. Y vamos a ver más datos que donde estamos ahora. Pero el OMS recomienda 10. Entonces, estamos todavía muy encima de lo deseado. Hemos publicado, el primer autor era Gustavo, aquí González, y donde estimamos que hay aproximadamente 4.000 muertes anuales en Lima atribuibles al nivel aumentado de PM2.5 en el aire en Lima encima del nivel óptimo recomendado por el OMS de 10 microgramas por metro cúbico, que fue publicado en español en un artículo muy importante que ustedes pueden leer en la revista Perú MedExp Salud Pública, que es muy difícil decir todas las palabras. Bueno, el primer proyecto de investigación sobre el aire ambiental es un estudio de series de tiempo en Lima donde se relaciona el PM2.5 diaria a las entradas diarias en salas de emergencia por enfermedades cardiorrespiratorias en 10 hospitales en el año 2010 a 2016. Estamos en progreso, estamos haciendo eso ahora. Los objetivos es relacionar esas entradas con los niveles de PM2.5 y determinar los distritos de dónde vienen los pacientes para asignarles niveles promedios de PM2.5 en su distrito. O sea, se puede asignarles el nivel promedio en toda la ciudad de Lima o quizás mejor asignarles los niveles locales donde viven. Entonces, ¿cómo vamos a saber los niveles locales donde viven? Bueno, esos son los 10 hospitales en el estudio. Un poco difícil de leer, pero ahí está Caetano Redia, Puente Piedra, Sergio Bernales, etcétera. Y tenemos ya los datos de entradas cardiorrespiratorias diarias en estos hospitales durante esos años. Y aquí tenemos estaciones de monitoreo, ¿no? de PM2.5 en Lima. Hay algunos problemas. Bueno, primero es los puntos verdes donde son de tsunami, hay 10. Y los puntos rojos son de DGESA, yo creo que son 6, si me acuerdo. Y también hubo un estudio de William Checkley en 2012 en esta región de Lima donde él midió muchas, tenía muchas mediciones de PM2.5 también y usamos esas observaciones también. El problema es que no hay datos completos para todos los días ni para todos los años. tsunami, por ejemplo, empieza en 2014 de tener datos diarios de PM2.5 y no en todas las estaciones son diarias tampoco. Entonces, hay huecos, hay huecos de años, hay huecos de semanas, hay huecos de días. Entonces, ¿cómo llenar esos huecos? Eso es lo que queremos hacer porque queremos tener los datos el día anterior de la entrada para saber si la entrada misma fue relacionada con la contaminación del día antes. Entonces, lo que hace el grupo de expertos en medición del aire, aquí está Dr. Yang Liu y Dr. Stephanie Sarnett de Emory que están participando y colaborando con nosotros y estamos trabajando estrechamente con tsunami que depende de Minam y que controlan estas estaciones. Pero entonces, lo que hace el grupo de Dr. Liu es combinar los datos en el terreno que son donde hay huecos y los datos que vienen de observaciones de satélites. Entonces, los satélites nos están observando todos los días y pueden medir el PM2.5 en el aire de Lima. Entonces, pueden... Bueno, a veces en Lima ustedes estarían ya al tanto que hay nubes y cuando hay nubes los satélites tampoco pueden captar los datos necesarios, pero hay muchos días donde pueden. Entonces, también tenemos información meteorológica y datos sobre la densidad de población y distancia de caminos porque los caminos generan partículas. Entonces, combinamos todas esas fuentes de datos para crear un mapa que está muy detallado hasta cada kilómetro cuadrado en Lima para estimar el nivel de contaminación diaria del PM2.5 durante 6 años. Y aquí tiene durante el año 2016 los promedios según el distrito de Lima de los cuales hay 43 si no me equivoco. Y se nota que hay menor concentración del PM2.5 al lado del mar y eso porque el viento empuja la contaminación hacia las montañas y por eso es más contaminación allá. Aunque hay una dificultad es que la última estación de elevación es yo creo 350 metros de la estación de Monterio de Ate y el modelo está tratando de predecir en la altura aquí que sobrepasa por mucho 350 metros entonces está tratando de modelar cosas donde no hay observaciones entonces es una de las múltiples dificultades de tratar de ajustar el modelo pero habría que decir que el modelo funciona bastante bien en el sentido de que está predeciendo el aire contaminado en todo Lima pero también en las estaciones mismas donde están medidos y la correlación entre las observaciones y las predicciones del modelo es muy estrecha entonces tenemos bastante confianza en el modelo tiene para los que están interesados en regresión lineal un R cuadrado de .74 o algo así que es bastante alto máximo siendo 1 ok entonces esto nos permite asignar niveles según el distrito donde vive cada paciente el promedio de Lima en 2016 ponderado por la población era 22 microgramos por metro cúbico con un rango según distrito de 17 a 42 entonces aquí tenemos 42 y ahí 17 ok y también es interesante el modelo predice cada día entonces se puede separar según un mes y se nota que en el invierno hay mucha más contaminación que en el invierno entonces el modelo sirve para hacer muchas cosas y yo creo que incluso puede ser un ejemplo que se puede utilizar en muchas partes de Latinoamérica donde no hay muchas estaciones de monitoreo no es cierto entonces esperamos que sea más difundido entonces tenemos los datos es un ejemplo ¿no? en monitoreo de San Juan de Lurigancho eso no es no es del modelo de Young sino que son datos observados en 2014 a 2016 y se nota un padrón sazonal se dice de estación del año estacional y aquí están las entradas al hospital que también muestra un padrón de estacional lo que se interesa es si el día anterior a esta entrada hubo más concentración de PM2.5 eso requiere un análisis que no hemos hecho todavía porque acabamos de recibir los datos del modelo pero ahí vamos y segunda investigación sobre IREG ambiental es el sobre los resultados reproductivos adversos del embarazo pese al nacer y nacimiento prematura en Lima los datos esto es un esfuerzo preliminar con datos de 2007 2009 que se obtuvieron a través del sistema de información perinatal que se llama SIP en dos hospitales Caetano y San Bartolomé y relacionado con datos de exposición de cuatro monitores cerca estos cuatro entonces lo que hicimos es ver si la la mujer venía de este distrito asignamos el nivel de PM2.5 de este distrito durante los nueve meses antes durante la gestación ya y entonces estamos restringiendo a las madres que vienen de estos cuatro distritos para tener más especificidad en asignación del nivel de PM2.5 entonces el diseño es relacionar de hecho el nacimiento prematuro con el nivel de contaminación durante el periodo estacional o durante trimestres específicos mientras más PM2.5 menor el peso o mayor la probabilidad de nacimiento prematuro y estamos ajustando el modelo por la edad de la mamá y otros factores entonces aquí tiene los resultados para el segundo trimestre de exposición en cuanto al parto prematuro y se nota en el tercer trimestre eso se llama razón de odds o digamos significa que aquí hay 25 más por ciento de chance de tener un parto prematuro y aquí 60 y aquí 80 entonces va aumentando según el cuartil de PM2.5 entonces eso más o menos un estudio piloto si quiere pero vamos a seguir con eso con el modelo que está haciendo Dr. Liu bueno pasamos a contaminación intradomiciliaria el aire contaminado dentro de las casas contiene altos niveles también de PM2.5 mucho mayor que ambiental porque están quemando leña y bosta en las casas en Perú en muchas casas de Perú y este contaminación ha sido vinculado a presión arterial elevada enfermedades cardiovasculares neumonía infantil bajo peso al nacer etcétera en algunos estudios y también tratamos ese tema en el artículo en 2014 de lo cual ya he hablado con Gustavo como primer autor y otra vez a nivel mundial es importante la contaminación del aire dentro del hogar responsable por casi 3 millones de muertes y 7% de la carga mundial de lo que se llama Dalis décimo lugar entre estos años vivido con discapacidad y aquí en Perú esa es una figura que salió en ese artículo de 2014 se nota que 3.6 millones de viviendas están usando alguna manera de combustible de biomasa entonces ahí está el problema claro que está cayendo ¿no? a través de los años pero todavía un porcentaje importante entonces también hicimos una estimación de 3.000 muertes prematuras anuales entre adultos por exposición excesiva a PM2.5 dentro de las casas con otro número desconocido de muertes entre niños debido a infecciones respiratorias sobre todo neumonía entonces el estudio que estamos haciendo en Puno y aquí tenemos representantes de Puno David y Elena y Edith pueden levantar la mano para que la gente pueda reconocer su trabajo en Puno porque Puno hace frío en Puno y es difícil salir al campo a las 4 de la mañana como hacen ellos pero lo que tenemos es 190 mujeres entre 40 y 70 años que cocinan con biomasa y vamos a seguirlos durante un año y hay 95 casas con estufas de leña y otros 25 casas donde damos estufas de gas a ellas y también entregamos balones de gas durante el estudio entonces lo que queremos hacer es y también medimos el PM2.5 en la cocina y también en nuestra personal y medimos la presión arterial grosor de la íntima media función pulmonar reactividad de la arteria brachial que mide la función endotelial y queremos ver si hay un cambio entre el grupo con estufas de gas versus el grupo con fogón tradicional y ahí está una mujer con eso se llama mandil ¿no? ¿mandil? Mandil y tiene ahí algo que está midiendo el PM2.5 en nuestra personal porque entonces ella lleva eso durante 24 horas y aquí están entregando el gas gratis y esta es una estufa de gas con el el balón y el resultado preliminar son buenos en el sentido de que el naranja es antes de la entrega de gas y el rojo es después entonces está cayendo muchísimo el nivel del PM2.5 el número de muestras y este es el límite recomendado por el OMS de 35 porque en la ciudad OMS recomienda 10 pero ellos reconocen que en el campo no es posible llegar a eso entonces tienen un blanco intermedio de 35 y estamos llegando a eso con la estufa de gas con la estufa mejorada nunca va a llegar a estos niveles porque la estufa mejorada como estamos hablando antes es difícil mantener se echa a perder después de un año y los niveles bajan de 200 a 100 o 80 pero nunca van llegar a 30 ok esa es la idea de Puno y el tercero y ustedes se van a cansar luego pero voy a terminar luego lo que pasa es que el aumento de temperatura afecta muchas cosas incluyendo quizás la frecuencia o la fuerza del fenómeno del niño la amplitud de las áreas afectadas por vectores y la frecuencia de diarrea infantil que está relacionada con la temperatura entonces nuestro último proyecto es la vulnerabilidad de diarrea en Perú en función de cambios climáticos y aquí tenemos la representante donde está Miranda Miranda levanta la mano ella es estudiante doctorado en Emory está trabajando como líder de este proyecto en colaboración estrecha con Tsunami y la idea es diarrea infantil relacionada con la temperatura y modelar la relación temperatura diarrea en el pasado 2005 hasta 2015 usando datos de clínicas públicas y privadas reportados obligatoriamente a Minsa y tomando en cuenta la pobreza y la tasa de vacunación de rotavirus dos cosas que afectan la frecuencia de diarrea y predecir cuáles regiones de Perú tendrán temperaturas más altas en el futuro que va a ser tsunami y predecir cuáles serán las áreas más afectadas por la diarrea en el futuro basado en la temperatura pero controlando por vacunación y pobreza entonces datos preliminares estos son datos de diarrea en aguda en hospitales en Perú en los últimos cinco años y estos son el estrato de niños entonces hay bastante entonces cada día alrededor de dos mil casos están reportados hay dos cosas que matan los niños menor de dos años uno en neumonía y el otro de diarrea entonces estamos trabajando un poco en cada uno ok y estas son las estaciones de tsunami que miden temperatura con datos para los años 2005 a 2015 que vamos a utilizar para saber la temperatura y aquí se ve casos semanales de diarrea y temperatura aquí en Lima en el distrito del Oregancho y se nota que hay un padrón paralelo más o menos que la temperatura va en paralelo con los casos de diarrea también otro factor que afecta la diarrea obviamente es la pobreza la pobreza va cayendo en Perú afortunadamente entonces tenemos que tomar eso en cuenta cuando estamos modelando la frecuencia de diarrea y también la vacunación contra el rotovirus que afecta solamente la diarrea que está producida por virus y no afecta la diarrea que está producida por bacteria pero de todos modos tiene un impacto importante en la diarrea en Perú y se nota que en 2008 se empezó la campaña de vacunación que llega a altos niveles ahora en Perú entonces se puede notar por ejemplo en Trujillo la provincia de Trujillo que los casos diarios de diarrea van cayendo por sí mismo pero aquí con la vacunación van cayendo aún más entonces es una tendencia que se note en todo Perú y la idea estos son datos hipotéticos pero la idea es lo que queremos producir un mapa de vulnerabilidad a diarrea en el futuro con el cambio climático donde las regiones con más peligro están en rojo eso esperamos producir dentro de más o menos un año finalmente yo prometí que esa diarrea era el final pero no que era el arsénico tiene niveles elevados de arsénico en el agua de consumo y arsénico se sabe que causa cáncer en la vejiga piel y pulmón ha sido asociado con resultados reproductivos adversos aquí tiene un mapa de Puno y estos son los niveles verdes son lo que está recomendado y aquí tienes los niveles más altos y se nota que hay muchos lugares en el lugar de Puno que son muy elevados entonces lo mismo pasa en Tacna y aquí tenemos representantes del estudio que está planificado Cintia y Diego levanten las manos ahí están estamos tratando de hacer un estudio todavía no tenemos los fondos entonces esta es más una idea que un estudio en marcha pero queremos hacerlo la idea es buscar la relación entre peso en la ser y la cantidad de arsénico tanto en el agua en la casa pero también en la orina también queremos analizar un polimorfismo genético que puede proteger contra los efectos dañinos de arsénico y eso es todo por hoy es un gran honor haber sido seleccionado a ser miembro de la distinguida Academia Nacional de Ciencias de Perú muchas gracias y también en cuanto a la Universidad Cayetano Heredia y quiero agradecer sobre todo a mi colega doctor Gustavo González por haberme especial y ha sido un placer trabajar a su lado durante los últimos 15 años y también quiero agradecer al equipo de investigación de Cayetano que está presente aquí muchos de ellos y a todos los profesionales de Dijesa Minsa y Senam y Minam que han sido colaboradores generosos en todas nuestras investigaciones eso es todo muy buenas noches damas y caballeros mi nombre es Eduardo Jiménez tengo el cargo de secretario general accesitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por un inconveniente de último momento he venido en reemplazo del doctor Gabriel Flores secretario general titular y vamos a dar lectura a la resolución rectoral de incorporación del doctor Kyle Stingland como profesor honorario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia resolución secretaria general Universidad Peruana Cayetano Heredia 2018 guión CU guión 0188 Lima 4 de abril del 2018 vista la comunicación carta 072 2018 del consejo integrado de FACIEN y FABES de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de fecha 28 de marzo del 2018 que el decano de las facultades de ciencias y filosofía y de medicina veterinaria y zootecnia dirige al señor rector mediante la que solicitan se nombre profesor honorario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia al doctor Kyle Stingland considerando que el doctor Stingland es PhD en epidemiología de la Universidad de Pensilvania y máster en matemáticas de la Universidad de Cincinnati que el doctor Stingland es un epidemiólogo y estadístico que ha trabajado extensamente en exposiciones ambientales y ocupacionales actualmente es profesor en el departamento de salud ambiental en la escuela de salud pública Rollins en la Universidad Emory en Atlanta Georgia llegó a Emory en el año 2002 donde realizó estudios ambientales y ocupacionales después de una carrera de 20 años en the National Institute for Occupational and Safety Health donde se desempeñó en el campo de epidemiología ocupacional ha publicado más de 100 artículos como autor principal en este campo y ha editado dos libros de texto que el doctor Stingland tiene un interés particular en cuestiones metodológicas y estadísticas en epidemiología incluido el ajuste por confusión error de medición ajustes empíricos de vallés contra subjetivos sesgos en el riesgo atribuible evaluación de riesgos y medidas de atenuación de efecto en exposiciones altas entre otros que el doctor Stingland ha trabajado en América Latina investigando y enseñando durante más de 15 años especialmente en Perú y Chile actualmente es uno de los investigadores principales del proyecto GeoHealth Hub financiado por los institutos nacionales de salud el cual tiene como objetivo crear un centro de investigación y capacitación en el Perú también está trabajando en un ensayo de intervención aleatoria financiado por el National Institute of Health que compara estufas a gas con estufas de biomasa tradicionales en cuatro países uno de los cuales es el Perú que la experiencia científica del doctor Stingland se demuestra en sus 251 publicaciones de artículos originales y de revisión y dos libros es editor de la revista American Journal of Industrial Medicine así como de la revista Epidemiology y editor asociado del Environmental Health Perspectives en reconocimiento a sus relevantes méritos académicos y científicos y estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión del 4 de abril del 2018 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 literal B del Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia se resuelve primero nombrar como profesor honorario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia al doctor Kyle Stingland segundo expedirle el diploma que la acredite como tal regístrese comuníquese y archívese suscriben el cirujano dentista Gabriel Martín Flores Mena como secretario general y el doctor Luis Fernando Varela Pinedo rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia profesor honorario en nuestra casa de estudios gracias 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 bueno como he dicho ya es un gran honor recibir todas estas cosas tanto el profesor en la universidad como la academia de ciencias y no sé que deberes vienen a ver con estos honores pero estoy a la espera que mañana me va a llegar la carta explicando qué tengo que hacer pero no siéntense gracias gracias vamos a finalizar esta ceremonia pidiéndole al doctor Luis Varela Pineda proceda a la clausura de la sesión y de esta ceremonia muy buenas noches doctor doctor Abraham Weisberg presidente de la academia nacional de ciencias nuestro distinguido profesor Kyle Stilland incorporado como miembro de la academia nacional de ciencias y como profesor honorario de la universidad de la Universidad Peruana de la Ciencias y distinguidos de la mesa señores decanos vicedecanos autoridades doctor Gustavo González un gran colaborador en todos los estudios que ha presentado el doctor Stilland señores y señoras sobre todo los investigadores que están presentes acá que trabajan con el doctor Stilland nos ha presentado de una manera muy didáctica y muy sencilla pero con mucha pertinencia el trabajo de investigación que viene realizando en los últimos 15 años en América Latina y dentro de ello en el Perú el tema que nos ha presentado sobre principales desafíos de la salud ambiental en el Perú creo que no puede ser más pertinente en un país donde es un gran problema con las implicancias que le ha mostrado en los cuatro desafíos que está trabajando nos ha mencionado claramente las partículas pequeñas y el problema de impacto que tienen en la salud de las personas nos ha presentado también el tema de la contaminación intradomiciliaria con gran impacto en la salud y en los niños prematuros en fin todavía hay resultados que seguramente se tendrán que ver me interesa mucho a mí el impacto en lo que es las enfermedades cardiovasculares la respuesta endotelial de las personas nos ha presentado también el tercer desafío sobre la diarrea asociada a los cambios climáticos y ese mapa que se tiene que hacer para tomar medidas preventivas y finalmente el tema del arsénico en el agua de la contaminación y toda la implicancia que puede tener esto entonces no me queda más que reconocer este gran trabajo que viene realizando el doctor Stiland en el Perú en particular en zonas sobre todo con alta demanda de este problema y de este impacto que tiene la salud y también reconocer todo el equipo de investigadores que lo acompañan y sobre todo en la universidad doctor Gustavo González que lo veo que trabaja en muchas áreas y lo hace muy bien doctor Gustavo González creo que es uno de los investigadores más destacados en nuestra universidad y también otros que están presentes acá entonces felicitaciones doctor Stiland es un honor para la universidad incorporarlo como un honorario eso como usted bien dice implica también algunos compromisos que ya seguramente lo va a conocer y bueno no me queda más que declarar clausurada esta ceremonia y agradecer a la Academia de Ciencias por la iniciativa y por la invitación buenas noches bueno muchas gracias por su presencia y ahora los invitamos a participar en un cóctel gracias gracias